Marcelingui, ¿cómo va? ¿Cómo andamos, Cristian? Bien, bien. Che, Dieguito, antes de nada, déjame felicitarte porque te vi que te viralizaste con un editorial del Joraca que hiciste ayer, ¿eh? ¿Del qué? No entendí. Me llegó al corazón. Me hacés moquear como Sandrini. En serio, estuviste muy bien porque este medieval de Cunio Olivarona meó fuera del tarro. ¿Cómo se va a meter con la diversidad? Por favor, ¿eh? Por favor, lo mismo que ahora lo que están haciendo lo que hicieron con los jubilados ahí en el Congreso, que los reprimieron. Pero esto no es la cosa sana. Por favor, hubiesen dejado entonces la fórmula jubilatoria que aprobó el Gato y con eso no hubiesen tenido problema los jubilados. Pero ahora estamos todo el tiempo emparchando, emparchando, emparchando y así nos va. Pero, Cristian, ¿usted no aprobaron el aumento? No, bueno, pero la fórmula jubilatoria del 2017, ¿verdad? La de los piedrazos. Si hubieran mantenido la fórmula de las 14 toneladas... No, si se hubiese mantenido eso, pero primero la modificó Alberto Fernández y después ahora... Alberto dio un plumazo, asumió. Marcelo, ¿vos te acordás bien? Sin debate, ¿eh? No hubo ningún debate en la sociedad. Era cantado que había que sacar. Y la enchufaron y perdieron. Pero por eso te felicito porque vos, Diego, la gilada hay que marcarla con correctivo. Yo lo doy físico, vos con la palabra. Marcelo, ¿sabe, digamos, de tucumanear, tucumanazo, sustantivo y verbo? ¿Sabes? No, 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 ¿qué es eso? Y estamos cara a cara, frente a frente, yo te hago un toc, un correctivo. Un correctivo. Te cabecea. Bien. Acá te cabecea, te rompe la nariz. Ah, claro, la cabeza... Sorprendes a rival, no lo trae que hacer. Sí, sí, sí. Sorprendes a rival. Ya, la que te pega así con el patito de la Lourdes Arrieta, esa. Sí, claro. ¿Sabían que el patito de Lourdes Arrieta es tan popular que ya tiene su propio asiento en el Congreso? Dicen que es el único que siempre está de buen amor. Un monobloque, ahora un cotolengo esto. Igual, mientras no te saca una ley... Sería el monobloque patito, digamos. No, mientras no te saca una ley como Lipovetsky, no es tan grave, ¿eh? La memoria de la ley de alquiler. Sí, sí, para. Nosotros también metimos a cada uno. Bueno, la ley la hizo Lipovetsky, la votaron todos, ¿eh? Y sí, por eso. Nosotros también tenemos Monzo, Mazó, Manes, Tolvice. Tampoco nos hagámoslo ahí, somos los adultos de la sala porque somos de terror. Claro. Pero bueno... ¿Lo estaban espiando al gato, ritondo? ¿Tuvieron que dar de baja dos ajetos? ¿Lo estaban carpeteando? Y me parece que hay que... hay que protegerlo al voz. Pero bueno... Al voz. Ahí... Santiago siempre te hace una de más. ¿Viste? Claro, claro. Sí. Hay mucha gente, ¿viste? Hay algunos que son... Se pasan de perverso, otros son inexpertos. Sí. A mí acá en el Congreso me da pena por Martinsito Omen, que es buen muchacho, pero... Pero... ¿Qué? Y cobra de todos lados, ¿no? Sí, sí. Más temprano que tarde... Bueno. Pero... Asumo yo y alineo todos lados. Ahí está la cosa. Marce, claro, Marce, vos... Él quería esa posición. Claro, sí, sí. Quería. Y falta rigor. Con el despilote que hay ahora, no sé si quiere o sí. O anda con el Congreso por ahí. Falta un poco de rigor, de autoridad. Lo que todavía no se definió. ¿Cómo se hubiera ordenado a Lourdes Arrieta? A ver, que se... Háblele a Lourdes. No. Roleplaying. Está dirigiendo... Piba, tranquila. Tenés mucho futuro. Alguna comisión te vamos a dar. Tranquila, piba. Tranquila. Vos lo que tenés que decir es que todos los diputados tenemos que revisar cómo viven los reos. Listo. Esa era la defensa que tenía que dar. Pero bueno, se embarulló con esto, ¿no? Viste. En el medio está la Villarroel. Bueno, está todo. Es... Intruso. Intruso. Intruso, bien, bien. Y apareció Milani hoy que apoyó a Villarroel. No, claro. Es una mezcla. Es una mezcla. La Lemoyne con Fernando Iglesias, la Pato con María Eugenia. Lo que pasa es que Milani le pegó a Patricia Bullri. Dice, si querés juzgar a las organizaciones armadas, fíjate que Patricia siempre negó y dijo, no, yo era PJ de superficie, nunca fui montones. Bueno. Toda una mezcla. Bernie también la elogia. Lombardi con el Gordo Dan, qué sé yo. Todo es un cachivache. Bueno, Ritón. Qué sé yo. Es así. Esa es la opción. Uno y la otra es que vayamos en dos bondis diferentes, a ver quién enamora más. En uno lo más salvaje la Libertad Avanza, tipo Barra Brava, y en el otro nosotros haciéndonos los fifí. ¿Viste? Sigan jodiendo, les va a pasar como en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Bueno, pero viste, nosotros siempre intercalamos, Diego. Metemos uno con PH de tipo Diana Molero y después un Santilli. Bien, bien, bien. O un La Coneja Valdazzi que, viste, no toca un Broly desde el bachillerato, vamos metiendo y después metemos uno más, un Cobadlo, viste. Un Cobadlo, bien. Bueno. Te mandamos un cariño. Muy bien, Cristian. Sabes lo que va a ser el año que viene la elección es mamita, mamita. Bueno. Chau, chau. Bueno, Cristian, gracias. Te voy a comer un puchero. Está muy bien. Googlea para encontrar a Tarico en algún teatro en Argentina y recordá que los días sábados tiene su programa en TV. Bye, bye. Suscríbete, dale. ¡Suscríbete, dale.